El parcial de 9-0, si la matemática no me falla, Gabidec, palón para Valde. En ese directo de Tabárez no le encuentran a Valde de 3, demasiado corto y plano. A la carrera de Antexum, molesta y se pedía antideportiva desde el banquillo del Barcelona. Fíjate, están haciendo muchísimo daño en ataque ahora mismo con ese parcial y llega la precipitación del Real Madrid en ataque. Hemos visto cómo rápidamente ha subido el nivel de... Cada momento le ponen la zona adelante, están pintando con ayudas, no le dejan recibir en posición de tanta ventaja. Posible antideportiva, se va a valorar esa situación, no parecía que a Valde tuviera opciones de tocar balón. Lo hemos visto metiendo el hombro derecho cuando la bola estaba en el brazo derecho, mano derecha de Antexum. Y esto viene de la velocidad de los primeros pasos tan poderosos y veloces que mete Antexum. Ahí desde recibir lo rápido que va. Como echa el balón encima hacia adelante para ganar espacio. Ahí vemos, en esta posición a Valde que intenta recuperar, tiene esta ventaja de casi dos metros. Y fíjate que va, intenta ir a la línea corta y ahí con la potencia de Antexum le pasa. Tenía que ir más en diagonal porque él echa el balón y ya llega tarde. Y este rato es aprovechado por Pablo Lasso, ha llamado a su nuevo base, Alberto a Valde, para charlar con él. Mientras tanto, Sara Jessica Vicious ha sacado la pizarra, está charlando con los suyos, dando instrucciones. Vamos a ver qué sale de ese Sanedrín arbitral, Juan de Dios Sollón, pita antideportiva. Se veía venir la protesta ahora a Valde, pregunta por qué, pero no parecía que hubiera opciones de tocar balón por parte del gallego. Contacto además casi lateral, incluso casi posterior. El balón además estando por la otra mano, no llegaba a cruzar del todo. Además está casi detrás de la línea del cuerpo de Dante.